Muy buenos días, la palabra en la mañana, correspondiente a este viernes 7 de octubre, año 2022. Leemos, seguimos leyendo el Evangelio de Lucas en su capítulo 11, hoy los versículos 15 al 26. Dice la palabra. En aquel tiempo, habiendo echado Jesús un demonio, algunos de entre la multitud dijeron, si echa los demonios, es por arte de Belsebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo en el cielo. Él, leyendo sus pensamientos, les dijo, todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo echo los demonios con el poder de Belsebú, y si yo echo los demonios con el poder de Belsebú, sus hijos, por arte de quien los echan, por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por el desierto buscando un sitio para descansar. Pero como no lo encuentra, dice, volveré a la casa de donde salí. Al volver, se la encuentra barrida y arreglada. Entonces va a coger otros siete espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Palabra del Señor. Más o menos, menos que más, conocemos el obrar la praxis, el trabajo cotidiano, la jornada tipo de Jesús. Sabemos de sus curaciones por aquí y por allá y sabemos de la expulsión de demonios. De gente que tenía distintas situaciones psíquicas y demás que le atormentaban la vida. Estaban en la indignidad. Eran no hombre, no mujer. Eran prácticamente desechos humanos en aquella sociedad. Cuando Jesús empieza con su palabra, con su acción, con sus gestos, con su toque al ser humano, a la persona en sí, empieza a reivindicar a la persona y empieza a sanar a la persona. Pero hay aquellos que prefieren que la gente siga metida en el cielo, que la gente siga en el mismo fangal, que la gente siga viviendo en la misma posibilidad. Hay quienes en esta sociedad y en este sistema hicieran que la gente no tenga capacidad de raciocinio, no tenga capacidad de pensar, que la gente no se eduque para poder pensar y tener sus propias opiniones. Jesús rompe todos los esquemas, ya lo sabemos, y uno de los esquemas es este demonio que envuelve al ser humano, dejándolo como un mero rastrojo. Jesús devuelve la dignidad y es esta dignidad la que molesta a aquellos que ponen en condición indigna, ignominiosa, vergonzosa, bochornosa al ser humano. Jesús va a confrontar constantemente y quienes de alguna manera decimos seguir a Jesús, digo que de alguna manera porque el 100% posiblemente no lo sea yo, no lo eres tú. Y no lo somos mucho, pero somos cristianos, como siempre digo, y personas, seres humanos que nos vamos construyendo. Ahora, si seguimos al Maestro Nazaret como leíamos semana pasada y hemos puesto la mano en el arado, sigamos arando hacia adelante, sigamos expulsando los demonios, sigamos creando una sociedad más justa en otro mundo posible. Con la petición al Espíritu Santo que leíamos ayer, con la petición del Padre Nuestro, se puede hacer realidad en nuestra vida la expulsión de los demonios que aterrorizan y matan en esta sociedad materialista, en esta sociedad consumista, en esta sociedad que absorbe la dignidad del ser humano. Nuestra misión es expulsar definitivamente esos demonios. Buenos días, la palabra en la mañana.